11, Jorge Velazquez y nuestro director técnico, el señor Frank Darío Cudeta dispuso a este banco de ciplentes con el número 12, Nicolás Caprio 13, Nahuel Fiorito 14, Walter Jacob 15, Nicolás Pruna 16, Diego Barizone 17, Matías Soto Torres 18, Leandro Zárate Se bajaron el presidente el señor Alejandro Tella y informó con la felicidad de los alumnos geográficos y saludos y felices humanitarios 18, Santiago 18, Santiago 19, Santiago 9, Santiago